Ubicado en Paseo del Norte, Ciudad de Panamá, cuenta con acceso por Brisas del Golf y próximamente por el Corredor Norte. De Pedros, Bienes y Raíces, les presento Península Norte. Península Norte es un complejo cerrado de nueve pisos de apartamentos, con 96, 113 y un piso de Junior Penthouse de 249 metros cuadrados. El apartamento modelo ya está listo, para que usted venga y pueda apreciar su excelente distribución y los mejores acabados que le ofrece Península Norte. Península Norte contará también con garita de seguridad, cableado soterrado y cerca perimetral. En Península Norte usted podrá disfrutar de una casa club con piscinas para niños y adultos, cancha de fútbol sintética, parque para niños y gimnasio. Un proyecto exclusivo con facilidades que solo Paseo del Norte, Brisas del Golf puede ofrecerte. Recuerda hacer tu separación desde 500 dólares y recibirás automáticamente un bono de 5 mil dólares. Península Norte, un proyecto exclusivo de Pedros, Bienes y Raíces.